El ayuntamiento local fungirá como coadyuvante en la lucha de los vecinos de la colonia Colosio, así lo aseguró el secretario jurídico y consultivo del ayuntamiento local, José Ángel Durán, aseguró que se trata de una lucha justa y no de revanchismos políticos. Llama a que no se tome la regularización de la tenencia de la tierra como bandera política. Sabemos que ya es un tema que el gobierno federal está atendiendo. Como municipio te puedo comentar dentro del área jurídica que tenemos conocimiento, hemos estado en algunas reuniones en donde nos han informado que se está buscando las soluciones que puedan propiciar la certeza jurídica en la colonia Colosio. Nos han pedido cierta información documental principalmente para que puedan tener un antecedente objetivo. Cabe destacar que esto ya tiene varios meses, bastante, y ellos han estado avanzando. Nosotros como municipio estamos coadyuvando. Es importante mencionar que todos estos esfuerzos son institucionales, atienden para buscar una respuesta, la cual como tal, como institución, no buscamos revanchas políticas o ciertos comportamientos que pudieran ser considerados como algo negativo. Nosotros estamos buscando soluciones reales, soluciones que pueden dar certeza jurídica a los ciudadanos de la colonia Colosio y estamos convencidos que el diálogo entre todas las partes, incluyendo la empresa de Imaya, tiene que estar sobre la mesa para poder llegar a una solución y no tomarlo como una bandera política en donde no se llegue a nada. En este caso todos tienen que estar en la mesa para buscar soluciones, regularizar lo que se tenga que regularizar y lo que no se pueda señalarlo también. Pero nosotros como municipio vamos a estar siempre atentos y vamos a hacer todo lo posible para que ya en cuestión de poco tiempo podamos dar respuesta hacia los ciudadanos. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.